Esta pregunta si la tienes que responder, Claudia, así que tómate tu tiempo porque luego del corte todos la queremos escuchar. Ya venimos. Vamos a la pausa comercial, así que Claudia, piense bien lo que va a responder y tiene que responder el día de hoy en Bienvenida a la Tarda a la Competencia. ¡Vamos, niños! Y además, viene, 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 viene el duelo de baile, Claudia, Oli, 50 puntos en este baile que va a paralizar. Bienvenida a la tarde. ¡Eso! ¡Ya viene entre llantas también, amigas y rivales! ¡Ellas están listas! ¡Están preparadas! Han tenido horas de ensayo. Y ellas con esta fiebre, las mil y una noches se van a enfrentar en un duelo de baile. Un duelo de baile imperdible y además de masajeadora, doctor. Ya se consagró, bueno, que porla, ¿no? El doctor Stoll. Estas imágenes también las tendremos más adelante. Bienvenida a la tarde. ¿Qué pasa cuando uso la nueva Wild Collection de Allspice? Me deshago del sudor y el mal olor y desato mi lado salvaje. Me vuelvo un nombre interesante y atractivo. Nuevo Allspice Wild Collection. ¿Cuántas caries tendrá tu hija con el mazo del tiempo? ¿Dos? ¿Cuatro? ¿Aún con toda esta azúcar? ¿Qué tal la esperanza de una vida con cero caries? Presentamos la nueva Colgate Máxima Protección Anticaries Más Neutra Azúcar. La única fórmula con flúor y neutra azúcar que ataca los ácidos de azúcar. La causa principal de caries. La esperanza de un futuro con cero caries está aquí. Nueva Colgate Máxima Protección Anticaries Más Neutra Azúcar. Colgate. La marca número uno recomendada por odontólogos. Acércate a un espejo y pega tu rostro. Si notas que queda marcada tu frente y nariz, quiere decir que tienes grasa que puede tapar tus poros. Combate grasa e imperfecciones lavando tu cara día y noche con jabones Asepsia. Su antiagnil Fast Performance ayuda a limpiar a profundidad neutralizando el brillo. Asepsia. Más rápido imposible. Disponible en... Estamos alerta. Para brindarte la seguridad que mereces en el momento en que más lo necesitas. Corporación Tanks Perú, al servicio de tu seguridad. Tenía hemorroides, no podía sentarme. Sufría mucho al ir al baño. Nixon es una tableta masticable que ayuda a aliviar todos los síntomas de las hemorroides. Con las hemorroides no se juega. Yo lo usé. Yo lo usé. Yo lo usé. Yo lo recomiendo. Con Nixon me siento en las nubes. Disponible en... La última. ¿Sabías que si tu cabello está quebradizo y sin brillo, puede ser porque el agua tiene minerales que lo dan? Pantene relanza toda su línea de shampoos. Su nueva tecnología provee antioxidante. Repara el cabello y lo blinda hasta las puntas. Tu cabello es saludable por dentro y más suave y brillante con cada lavada. Es una revolución en shampoos. Nuevo Pantene. ¿Y tu shampoo? ¿Hace eso por ti? Para que una marca de moda esté en toda Europa al mismo tiempo, hay que reinventarse siempre. Eso es lo que aprendí en la UPC. Soy Luciana Lichetti, egresada de la carrera de Administración y Negocios Internacionales de la UPC. Trabajo en PDH Corp Amsterdam para Tommy Hilfiger y Calvin Klein. En la UPC formamos profesionales diferentes. Exígete, enoja, UPC. ¿Está cansado de sacar grasa y comida pegada de sus sartenes? De las sartenes que dicen ser antiadherentes y que no funcionan, ya puede olvidarse de esas sartenes. Presentamos Ceramicor, la revolucionaria sartén de cerámica antiadherente con una base que retiene el calor, que no se pega ni se quema. La superficie de cerámica sólida de Ceramicor no absorbe nada, solo se desliza. Su base de panal atrapa y distribuye el calor al centro de aluminio para calentarse uniformemente y además conserva el calor y continúa cocinando aún fuera de la estufa. Ceramicor nunca está demasiado caliente para tomarlo porque su mango ergonómico siempre se mantiene frío al tacto. Es una sartén muy fácil de limpiar, una pasada y listo. Así usted puede servir platillos más rápido y fácil para salir de la cocina a disfrutar de la vida. Usted gastará mucho dinero si continúa comprando esas sartenes antiadherentes baratas que no duran. Ceramicor es la última sartén antiadherente que necesitará. ¡Ordene ahora! Vender en OLX es muy fácil y con el dinero que ganas te puedes comprar lo que te gusta. No necesitas registrarte como en otros sitios ni necesitas tarjeta de crédito y vendes sin pagar comisión. Haz como yo, lo que ya no uses, véndelo en OLX. SpitzStick Cool presenta... Rompiendo con todo. Sigue Cool con SpitzStick Cool. Refrescante protección contra el sudor. ¡Opa! SpitzStick Cool. Protección sin límite. Hace presenta el esfuerzo de una madre. ¡Qué decepción, María Antonia! No te veo esforzándote a lavar. Ya no uso tu detergente económico. Ahora uso Hace que me da blancos blanquísimos sin esfuerzo. Pero es caro. No, Hace es cómodo. Esto sí es blanco, Hace. Salís inteligente como tu madre. Hace lo Hace. Este domingo a las 8 de la noche. 60 películas nominadas. 24 categorías. Todos queriendo pasar a la historia. El Oscar 2015. Este domingo a las 8 de la noche. Claudia Poli, 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 Claudia. Y ellas, mucha atención. Están con esta fiebre de las mil y una noches. Y que se enfrentan en un duelo de baile. Sí, baile estilo danza turca con reno, imagínense. Y además también viene de masajeadora, doctor. Imágenes, ¿no? Imágenes, ¿no? El nuevo oficio de Álvaro Estón, Laurita. Estamos de vuelta en Bienvenida a la Tarde, la competencia. Y a Martín, ¿quiénes han venido esta tarde? El día de hoy nos acompaña, mucha atención, los chicos. Un público maravilloso que nos acompaña. De Villa El Salvador, Laurita. Qué lindo, gracias. Y a Martín bajó y todo. Al toque nomás. Pues los chicos de Villa El Salvador también quieren escuchar a Claudia. Porque Claudia fue protagonista de un handbag que fue emitido el día de hoy.